Música Volvimos a vivir este reestreno de estas obras como Agua entre los dedos y Reminiscencias Monte Adentro que además salió ganadora de los premios Chúcaros a nivel provincial con esta coreografía bella de Mara Doval y Víctor García además nuestros invitados de la noche, Sonido Ancestral con sus mágicas formas siempre con la danza y los maestros Berenice Oliveira y Leandro Acuña en esta hermosa fusión de danzas y contando lo que somos nosotros los misioneros Música Una noche mágica, onírica que solamente se puede dar aquí en el Teatro Lírico en nuestro Teatro Lírico del Parque del Conocimiento Música